Hola, soy Lola Mendoza, emprendedora igual que tú. Yo estoy en formación para formadores y nos dedicamos a ayudar a otros formadores a tener mejores cursos, más clientes, a desarrollar su negocio. En esta ocasión quería hablarte de Sara Duarte. Sara es una persona que es todo empuje, energía, alegría y ganas de vivir y que apuesta por lo que quiere y eso se contagia. Además, te da recetas fáciles, sencillas de entender y de aplicar que si pones en práctica te ayudarán en tu negocio. Sara está contándote lo que ella hace. No te está contando historias que ha leído en los libros, te está hablando de lo que a ella le funciona y de lo que no le funciona. Luego, si lo repites, puedes obtener los mismos resultados que ella. Muchas gracias, Sara. Un beso.